Bueno, domingo de San Valentín, ¿no? Domingo, hoy es día 14, San Valentín, y se ve que tenemos mucho aprecio desde el nordestino, porque en lugar de quedarnos en casa ahí con mi esposa, ¿no? Venimos a cumplir esto que es un compromiso ya de hace rato, ¿no? Hace mucho que habíamos hablado de hacer esta entrevista, después se vino la pandemia, y bueno, finalmente estamos acá con Leonardo, que lo conocimos como en otra profesión, como funcionario de comercio, como vendedor, ¿no? Y después nos sorprendió con esta transfiguración, ¿no? Ahora es el capitán, el capitán sos vos, ¿no? Exactamente, el capitán, me nombraron de capitán, ahí nombré la barbería como el capitán. Entonces se supone que el capitán sos vos. Bueno, recién antes de comenzar con la parte que registramos, hablábamos de la transformación de lo que eran las peluquerías, que era un servicio muy básico, y yo a te cortar, para hombres, digo, ¿no? Porque para mujeres siempre hubieron más cosas, pero para hombres, y yo a te cortar el pelo, ¡Chao! ¿Verdad? Sí. En, remotamente, sí existía el servicio de barbería, es como volver al pasado con eso, pero adaptado a nuestros tiempos. ¿Qué podés explicar? Exactamente. En realidad se retomó la moda que la barbería siempre existió. Sí. En los siglos atrás siempre era barbería. Después se llegó la parte peluquería. Acá realmente nosotros conocimos como peluquería, ¿no? Después se retomó esa moda, inclusive se usó la moda de antes, se usó la silla antiga, como fue montar. Sí, lo he visto. Es una herramienta. Lo que hasta ahora es lo que no se usa mucho, es la navaja antiga que se laminaba para pasar. Pero algo similar en Covizado, y se creó este que vemos ahora, es una barbería. O sea que el salón de belleza masculino se llama barbería. Salón de belleza. Bueno, tengo curiosidad, ¿no? Porque la gente joven sabemos, como en tu caso, que ahora está la moda de la barba. Hay diversos productos para hacerle crecer, ayudar a crecer a algunos que son, digamos, lampiños o no le cuesta que salga la barba. Y sé, me imagino, por la ambientación, que nosotros vemos el local, cada rincón, ahí está seguramente, ese es el capitán, o sea vos, está ambientado para la juventud. No hay productos, hay una esquina con bar, con bebidas, porque sabemos que las personas se tienen que sentir cómodas, tienen que tener ganas de venir. ¿Qué pasa con el público más grande? Porque vos recién lo dijiste, ¿no? La barbería siempre existió y es un retomar. Mirá, ese, por ejemplo, que tenés atrás de tu cabeza, es el símbolo que se ponía fuera de la barbería, ¿verdad? Y como te digo, estos sillones, que seguramente te habrán costado conseguir, los dos son diferentes incluso. medio piezas de colección, ¿no? Porque yo he visitado otras barberías y tienen sillas comunes, pero acá mismo en el que vos estás sentado es un sillón de lo que era una barbería. Los abuelos de unos amigos en Buenos Aires eran barberos y la ambientación era muy similar, salvo lo que se adapta a nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Viene la gente grande? ¿Se asusta? ¿Cómo reacciona? ¿O solamente jóvenes? En realidad yo atiendo varios públicos mayores, también jóvenes. Todo tipo de personas atiendo. Y cómo es el ambiente, yo adapto. Dependiendo del pedido de la persona. Me pidieron bebida, ya ves, ahí arrancamos. Bueno, y improvisé algunas cosas más, traje fragancia. Bebida como para relajarse, ¿no? Para emborracharse, ¿no? Para pelear y todo eso. Tengo máximo tres bebidas para cada cliente. Durante espera su tiempo de 20 minutos para cortarse. Es lo máximo que se hace. Y se relaja, de pronto la persona viene de su trabajo, de otra actividad, ¿no es cierto? Mientras espera, se va sintiendo a gusto, ¿no? Exactamente. Ahí, de acuerdo a la gente, nosotros vamos adaptando acá. De acuerdo a la necesidad, a lo que la gente sugiere, siempre pido sugerencias a los clientes. Y ahí vamos adaptando, improvisando. En todo lo que se puede. Va a agradar a todo el cliente. Inclusive, todo el ambiente es de... en particularmente muy mi gusto. Sí. Casi todo lo que vemos acá fue yo lo que monté, yo... Es como tu casa, digamos. Claro. Y más o menos, como ves, es... Como te digo, es una barbería bien rústica. Sí. Modelo bien antiguo. Como era más o menos el año anterior. Sí. Y tratamos de poner, como ves, ahí el símbolo de la barbería, que antigamente la mayoría de la barbería no tenía nombre. Sí. Solamente usaba el símbolo, ahí vamos a ver que ya era una barbería. Exacto. Y bueno, hace poco hicimos una materia con otra barbería, con distintas características, que estaba en un barrio, ¿no? Y acá también estamos en un barrio, porque antes, la diferencia es que vos querías ir a... a peluquearte, decimos nosotros los porteños, o a cortarte el pelo, como se dice acá, a arreglarte, vos incluso aclaraste que es un salón de belleza masculino, mujeres no, o sea, mujeres acá no, no se atienden. Antes uno tenía que ir para el centro, para estos servicios, más hacia el centro, ¿no? Y ahora ya lo tenemos en pleno barrio. Creo que estamos en el barrio, este es Virgen de Cacupé, cerquita de la terminal de colectivo, ¿no? Muy cerca. ¿Vienen de otros lugares los clientes, solamente gente del barrio? ¿Cómo te manejas? No, gracias a Dios yo tengo clientes de todos los barrios, inclusive de Ciudad Vecina, tengo, atiendo tanta persona en la barbería, hay personas, inclusive que viven en Concepción, vienen allá para juntarse, son clientes que eran de acá, y afortunadamente se fueron por Concepción, y siempre tratan de venir acá, para encontrar sus pelas. ¿Cuándo vayas? Se me pone muy contento. 200 kilómetros. Vos sabés que yo tuve un peluquero a 500 kilómetros de casa, cuando estaba en Buenos Aires, solamente cuando iba a Mar del Plata, por tema de trabajo, me cortaba, entonces entiendo perfectamente de que existe esa fidelidad y esa confianza con el peluquero, ¿no? Hay una canción justamente de Morrisey, que a lo mejor conocés o no, que dice Headdresser on fire, ¿no? Peluquero en llamas, que habla de lo importante que es el peluquero para no solamente la estética, sino a partir de eso el ánimo. Él dice te puede destruir o puede salvar tu vida, ¿verdad? Claro. O sea, si vos salís conforme, si te gustó el corte, si te gustó el arreglo que te hizo, ¿es tan así o exageramos en esa época? realmente así, como me había enseñado un maestro era cuando yo empecé de la peluquería, me dijo el barbero tiene que ser un psicólogo, primeramente. El barbero está tratando con tanta gente, tiene que adaptarse con gente a su necesidad, a su día a día, a su rutina, tiene que intentar saber un poco de tu cliente, entonces vos tenés que ser un psicólogo también, estar preparado para atender cada tipo de cliente y ahí es donde llegamos a la parte de fidelización al cliente. Bueno, así como te conté que estuve en mi peluquero a 500 kilómetros de donde vivía, también te cuento que es una de las profesiones que a lo mejor me hubiera gustado hacer. por la configuración básica de la peluquería, ¿no? Que podés escuchar música, que no es el melómano, justamente como vos dijiste, te sociabilizás totalmente porque tratás con muchas personas, de pronto tratamos con congéneres, ¿no? no con mujeres, pero es un momento, como digo, un servicio exclusivo para hombres. Dicen que a partir de las relaciones se generan los negocios, ¿verdad? Y con el tiempo también, de pronto, las amistades. ¿Cuánto tiempo hace que está colaborando? Que estoy profesionalmente cumpliendo seis años. Seis años, ¿cómo pasa el tiempo, no? Porque yo tengo el recuerdo de cuando estaba de funcionario de comercio en el centro, de pronto te dimos desaparecer y como decía, ¿no? Esta entrevista está postergada mucho tiempo, ya pasaron seis años. Seis años es, nosotros en el neorrestino estamos cumpliendo nueve, vos seis con el capitán, ¿no? Exactamente. ¿Que siempre tuvo el mismo nombre o cambió? No, no hace mucho que cambiamos porque este ambiente estaba situado con una tuve un socio que teníamos barbería y tatuaron. tatuaje de kilómetros. Ahí mi socio se mudó, se independizó, ahí me quedé yo como alvaro alvariano. En buenos términos. Sí. Se fue como tatuador solamente y vos te quedaste como barbería. bueno, la pregunta era seis años. A partir, en el transcurso de estos seis años se dio eso de que primero surgen las relaciones porque con un cliente vos lo estás aclarando, ¿no? Es una especie de psicólogos, después aparecen los negocios y de pronto hasta la amistad, ¿no? Porque a veces amigo es una palabra que se acostumbra a decir fácil, ¿viste? Vos compartís una cerveza y ella te dice amigo. Pero los que entendemos o tenemos una visión, ¿no? porque no somos dueños de la verdad, pensamos a lo mejor que la amistad es algo más importante. ¿Qué pasó a vos en estos seis años con los clientes, con la gente que viene? Realmente yo me hice más amigos de mis clientes que clientes de mis amigos. Muchísimas amistades acá. Muchísimas amistades. Y eso va generando una fidelidad, ¿no? Que la gente diga solamente a mí me toca Leonardo o el capitán. Hacía el mismo paso. Y bueno, me estabas también explicando antes de comenzar la entrevista de que das clases, cosa que no sabía. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque acá hay un lugar identificado en el barrio General Díaz que da clases, pero de la peluquería tradicional, ¿no? Es más dirigido a mujeres, ¿verdad? Incluso si un varón en el caso nuestro va ahí no está bien visto, ¿no? Porque es, como te decía, más con un perfil de una peluquera. ¿Qué podés contar de las clases que das acá? Y seguramente te capacitaste para eso, ¿no? No es que sos un improvisado o un sinvergüenza que sin tener conocimiento se pone a dar clase. Claro. Claro que sí. Tuve muchas capacitaciones y hoy en día tengo autorización de la asociación de peluqueros y barreros que están en Asunción. Ya estoy registrado, tengo mi carnet de ejercer esta provisión. Sí. Y ahora estoy abriendo montando un pequeño academia que estamos en el primer año iniciando en esto. Estoy montando, mejorando cada vez más. Y arranqué mi clase con 15 15 alumnos en total. Mucho, ¿no? Sí. Mucho más de lo que yo esperé. Y vi que la demanda es muy grande y a mí me gusta mucho enseñar. Ya le capacité antes a otros barreros que hoy en día están trabajando profesionalmente ya. Y me da un gusto eso. Entonces, a todo esto estoy montando esta academia que me voy a dedicar por lo menos dos días a la semana en este. Específicamente a enseñar. Che, ¿y la gente que quiere venir de pronto es caro tomar curso? ¿Podemos dar una idea? En realidad nada comparado de lo que yo investí en mi capacitación. Sí. Son 300 mil guaraní mensual que estamos jugando por el curso. ¿Dos clases a la semana? En realidad una clase. Sí. Una clase por semana. Fue que tengo muchos clientes divididos en dos grupos. Y tener que poner equipos y esas cosas. Los que también. Sí, tenemos toditos. Estamos a poco como es adaptando iluminaciones, ventilación. Ahora estamos haciendo pedidos de silla más cómodos, nueva. Qué bueno. Específico para eso. Y así vamos creciendo. Gracias a Dios estamos creciendo muy bien en esto y por eso me estoy animando mucho en este tema. Y bueno, alguna cuestión que no hablamos que vos quisieras agregar de pronto que no estuve en cuenta para preguntarte. En realidad es casi todo generalizamos en este esto de vista. Y sí, no se puede decir que el hombre hoy en día se está cuidando mucho, se cuida más. El aspecto. Claro, se cuida mucho, se usa la barba, se respeta mucho la barba, a mí me gusta mucho cuidar la barba y así es. Ustedes sí, creció mucho ese tema de la barbería. Como podemos ver, notar, en esta ciudad creció muchísimo de barbería y barbería y barbería y nosotros estamos en un grupo, tenemos un grupo de barberos en la frontera. O sea, tienen una buena relación entre ustedes, ¿verdad? Tengo muchísima amistad ahí, muy buena amistad y tampoco que el grupo cada día se está agregando una persona más. Entonces, significa que está creciendo. Llegó un tiempo, fue antes del final de año, que había barbería que se cerró, algunos de los barberías se cerró en Contajuan, por falta de barbería. Por falta de barbería se tuvo que cerrar algunos de los barbería. Porque se da el modelo que te comentaba, Hay inversionistas que contratan barberos, pero en tu caso es totalmente independiente. Sí, exactamente. Y como que había mucha demanda al tema de barbería, hay gente que abrió para su propia barbería, entonces salió de donde estaba trabajando y eso llegó a pasar. Porque como dos, tres barbería y buena barbería se cerró por falta de eso. Bueno, de nuestra parte felicitaciones, sabemos que sos un trabajador, una persona de lucha y el último dato que me estoy acordando que no hablamos, ¿no? Creo que ibas a hacer un curso o algo así, un concurso en Concepción. Y sí, estamos organizando un workshop, una presentación. ¿Qué es workshop? Para que no se hable. El workshop es una presentación de profesionales que muestra su propia técnica al público. Una exhibición, algo así. Una exhibición. ¿Cómo funciona la barbería? ¿Qué se hace en una barbería? Y paso a paso cómo se puede trabajar. Por ejemplo, mi técnica de trabajo es un poquito diferente a los demás. Entonces, tengo una técnica que me ayuda a ser más rápido, a tener una buena finalización en mi trabajo. Entonces, esa técnica yo estoy repasando, haciendo los workshops, explicando paso a paso. ¿No sos egoísta transmitir el conocimiento? Inclusive, estamos formando un equipo con un amigo que es colombiano, que trabaja acá en la frontera, y él tiene otra técnica muy distinta a la mía. Entonces, cada uno tiene una técnica. Así como yo tuve que viajar muchísimo por Brasil, yo iba en São Paulo, me iba en en Campo Grande, para justamente agregar más conocimiento a mi técnica. Y así yo estoy repasando todo lo que yo aprendí, todo lo que agregué, quiero repasar y estamos repasando. El segundo workshop que estamos montando, el primero lo hicimos en 2019 acá en la frontera, tuvimos muchísima gente participando y la mayoría de las personas que participó están ejecutando las técnicas que nosotros pasamos y eso nos anima a hacer este segundo workshop y queremos crecer mucho mejor Paraguay. Bueno, una última que se me ocurre ahora, como te decía, según el transcurso de la charla uno va escuchando atentamente y pensando algunas cosas. Lograste la independencia, ¿verdad? Como decía, eras funcionario de comercio, te tuviste que capacitar, lógicamente invertir, tuviste un socio, terminaron en buenos términos, él por los tatuajes, vos por la parte de barbería. Recién mencionaste que faltan profesionales. si viniera alguien así con plata y te dice Leonardo, yo quiero que trabajes para mí y que cierres esto. Después de haber logrado la independencia, no da. No, jamás. Son muy jóvenes aparte. Realmente recibí otra propuesta para irme a otra ciudad antes de independizar, inclusive después. yo creo mucho en mi capacidad y creo que voy a llegar mucho más. Ya estoy llegando muy alto de lo que yo, más de lo que yo imaginé y yo creo que voy mucho más. Bueno, felicitaciones una vez más y gracias por recibir al Norestino. Gracias.